Lamentablemente, los representantes de la Ciudad de Buenos Aires nos hicieron saber que el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri, no está dispuesto a dar marcha atrás con el aumento de 3.50 del boleto de subte a partir del mes de marzo. Creemos y estamos convencidos que un aumento como el que propone el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires va a descompensar el sistema. Desplazando parte de los usuarios que hoy utilizan el servicio de subte al resto del transporte público. Esta no es una suposición caprichosa, tiene que ver con la experiencia reciente. Cuando el 5 de enero del año pasado, el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires asumió la responsabilidad de administrar los subtes, ustedes recordarán, aumentó la tarifa en un 127%. Automáticamente hubo un desplazamiento del 20% de usuarios del subte que fueron a otro medio de transporte. De ahí el compromiso nuestro y la necesidad nuestra de hacerle comprender los enormes perjuicios que va a ocasionar al conjunto de la ciudadanía. Nosotros ofrecimos una mesa de trabajo en el ámbito de la Agencia de Transporte Metropolitano para evitar este perjuicio. Esperamos que reflexionen, que entiendan cuáles son nuestros fundamentos, que no son caprichosos. Nosotros lo hemos señalado con mucho respeto, que tenemos una idea diferente de la que tiene el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires en relación al transporte público. Él lo concibe como una empresa, costos, beneficios, y nosotros lo hemos concibido como una política de inclusión. Nosotros hoy sobre el sistema de transporte público de colectivos financiamos el 71% del pasaje y con lo que respecta a trenes el 90% del pasaje. No tenga ninguna duda que usted cuando aumenta la tarifa como ha decidido hacerlo el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, extrae recursos a los sectores más vulnerables que lo destinan al consumo de otro tipo de cuestiones.